El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Minatitlán, Veracruz, entregó contratos de telefonía para ocho comerciantes, ya que es importante para sus negocios. De igual manera, el presidente de esta organización seguirá gestionando mayores oportunidades para sus agremiados, por lo que hace una invitación a los demás establecimientos que aún no pertenezcan a ninguna organización, invita a que se unan a la Cámara Nacional de Comercio. Bueno, le otorgamos un certificado de crédito a los comerciantes por medio de la empresa Telmis, o sea, Teléfonos de México. Vamos a, sobre la tecnología que hay ahora, pues nos sirve para irlos introduciendo a nuestros comercios y actualizándonos, ir a la vanguardia, ¿verdad? En eso son como 45 comerciantes, que es un primer paquete que se está dando a los comerciantes, posteriormente se le van a dar más créditos, se le van a ir dando a todos los comerciantes, ¿verdad? Que están integrados en la Cámara, pero sí vamos a seguir dando más beneficios, tanto por teléfonos de México, por Secretaría de Economía, que ya también se están viendo esos recursos para poder ir por medio de Pimex. Para TBS Noticias, tvsureste.com